el backman day es una celebración anual que se lleva a cabo el tercer sábado de septiembre en honor al superhéroe de dc comic backman la fecha fue concebida por dc entertainment y one el broad como una conmemoración del 75 aniversario de backman en el 2014 cuando se celebró por primera vez en julio en la san diego comic com desde entonces los fanáticos de backman han celebrado el día en todo el mundo con diferentes actividades incluyendo maratones de películas y programas de televisión activaciones de fans comic este año el backman day se celebra el sábado 16 de septiembre en la historia del cine varios actores han interpretado al superhéroe de dc comic el primer actor que apareció como bruce wayne en el cine fue adam wet 1966 michael kington se enfundó el traje de backman en la película hemónima dirigida por tim burton que él llevó a los cines en 1989 val kimmer tras la negativa de quitón a volver a interpretar al famoso superhéroe fue val kimmer elegido para backman forever la secuela de backman regresa que aterrizó en los cines en el 1995 el primer backman con pezón digo digo jorge clooney jorge clooney se metió en la piel del superhéroe en la película backman y robin fin estrenado en el 1997 christian bar interpretó al personaje principal en la trilogía backman dirigida por christopher nolan backman behind 2005 the dark night 2008 y the dark night wright en 2012 ben affleck apareció como backman en las películas del universo extendido de dc el último backman favorito de muchos odiado por otros es robert pattinson es el actor más reciente que interpreta a backman aparece como bruce wayne en la película de backman dirigida por matt ripp la cual se estrenó en el 2022 y